El día 2 del 2 del 22, el Festival de Música Fall de Granada celebra el centenario del concurso de cante hondo de 1922 con la actuación del guitarrista flamenco José Fermín Fernández, presentando su espectáculo De la Unión a Córdoba. Al cante, Miguel Ángel Muñoz, Miguelón de Jerez, Estrella de Manuela, Alicia Morales, Sergio el Colorao, Antonio Gómez el Turri, percusión José Cortés el Indio, Benjamín el Moreno, Miguel el Cheyenne, baile Silvia Fernández y Raimundo Benítez. Presenta Juan Pinilla, Teatro Isabel la Católica. Tenmbilla la Católica.